Caen copas en el suelo, pasan niñas por mi lado Yo te busco entre los ruidos, luces y vasos rotos Luces van, luces vienen, te diviso en el baño arreglándote el pelo Y dándole tu amor a un tipo que se parece al bajista de los kings of leo Y me estoy poniendo enfermo Es igual, debería empezar así mi la gloria O aún mejor, debería comprar un revólver Y acabar con todos los indies de esta ciudad Ya verás